¿Qué es el mercado clandestino? ¿Qué es el mercado clandestino? Como una especie de ficción de lo que debe ser la cultura política y democrática en Colombia. Esto funciona realmente como un mercado. La gente puede ir y comprar conocimiento y no conocimiento, como bien lo dice, útil, porque la premisa que tiene el mercado es que todos los saberes son importantes, sean académicos o sean empíricos. Todos los saberes tienen un juego y todos los saberes hacen parte de esa conversación. Las personas van a ir, comprar por mil pesos, que es parte como de la lúdica del encuentro, unas conversaciones que pueden escuchar. Pueden escuchar y comprar directamente la conversación con las personas que son desde un indígena del Putumayo, Cancuamo, desde una exguerrillera hasta un general de la Armada pasando por Rudy Gómez o la directora de Parques, el embajador mismo de Alemania, estará en la conversación el presidente de la Comisión, Francisco de Ruh. Entonces uno puede comprar un rato de conversación con ellos, pero al mismo tiempo también puede escuchar conversaciones a través de unos audífonos en ocho canales y así va transitando la gente a lo largo de las cuatro horas por el teatro. Eso es el mercado de conocimiento. El tema es el agua. ¿Y por qué es el agua? Porque es un tema de futuro en Colombia, es un tema a través del cual se están expresando los conflictos nuevos en Colombia y nosotros queremos como Comisión dejar el mensaje que es bueno empezar a hablar de los conflictos futuros que nos trae sobre todo la amenaza del cambio climático y del ordenamiento territorial donde el agua es un factor central en este momento de disputa en los territorios.